Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso con más información y Jorge Butrón nos presenta la opinión de los japoneses sobre la situación del medio ambiente en su país. Los efectos que produce el calentamiento global cada día son más visibles debido a que el clima ha generado complicaciones en diversos países. Por esta razón, algunos gobiernos ya comienzan a tomar acciones para prevenir daños. Naoko Ishii, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, nos explicó las acciones que se deben realizar para combatir el problema. Tenemos muchos proyectos de mitigación hacia el cambio climático, pero es más fácil si el país tiene una buena política de control. Si se dan buenos incentivos, hay mejores oportunidades de lograr impactos grandes con poca inversión. Las políticas públicas son esenciales para crear leyes que ayuden a proteger a la población ante los constantes cambios en el clima. Por ello, es muy importante que se destinen recursos para su adaptación y mitigación. Estamos para ayudar a quienes hacen las leyes, a encaminar al gobierno y al pueblo a trabajar juntos en los proyectos que protejan la selva y la biodiversidad. Pero si hacemos que los legisladores hagan mejores políticas públicas, tendremos más oportunidades de que los proyectos sean sustentables. Poco a poco, los gobiernos mundiales comienzan a presentar acciones en favor del clima y aún es tiempo para remediar la situación, reportó Jorge Butrón.